¡Suscríbete al canal! 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 fermín préstamos personales hipotecarios prendatarios en préstamos e inversiones fermín somos casa de cambio agencia de viaje también somos fermín rencar y fermín caruaz ahí está adalberto fermín cariñosamente el japonés calle principal sabana grande la canela préstamos e inversiones fermín puesto de madera el flaco venta de todo tipo de madera a los mejores precios y de la mejor calidad calle principal la canela abajo wilson peña te espera cariñosamente el flaco en puesto de madera el flaco ni cauris paes administradora el antesalista dominicano del conjunto de los nacionales de washington yelmer candelario podría ser parte de un cambio y yo creo que es un gran momento para cambiarlo viene la fecha límite él está envuelto en una buena temporada 11 cuadrangulares 39 carreras remolcadas vamos a ver qué decide el conjunto de los nacionales de washington y qué tanta presión ellos reciban de otros equipos preguntando si está para cambio disponible yelmer candelario algún equipo que esté compitiendo por entrar a post temporada y que entienda que el dominicano puede ser parte importante en la esquina caliente 29 años de edad tiene candelario quien es segundo en cuadrangulares y en carreras remolcadas de el club de los nacionales de washington detrás de land thomas que tiene 11 cuadrangulares y 39 remolcadas por eso somos el mvp además es cuarto en carreras anotadas yelmer candelario y el estado jugando ha jugado en cuarenta y nueve en cuarenta y nueve encuentros y tiene un total de setenta y nueve imparables un indiscutible por partido incluyendo veintiséis dobles eso es una cantidad muy notoria veintiséis dobles líder del equipo en ese departamento solo firmó por una temporada y cinco millones de dólares por lo que al finalizar esta campaña se va a convertir nueva vez en agente libre pero el conjunto de los nacionales de washington que es un equipo que ya nosotros lo pusimos en un listado donde están los rockies de colorado los atléticos de los roquies de colorado cuatro equipos dos de la liga americana dos de la liga nacional washington y el conjunto de los rockies de colorado cuatro en total que no van a estar jugando post temporada aunque estamos exactamente en la mitad de la campaña ya la lejanía de esos equipos En sus divisiones, lamentablemente, agregándole la profundidad de reacción o la profundidad para reaccionar, lamentablemente no podrán jugar en post-temporada en el 2023. Es por eso que nosotros somos el MVP. Vamos a ver cuáles equipos preguntan, hacen su llamadita al gerente general de Washington, preguntándole sobre el dominicano Yelmer Candelario. Por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 72 años, transformando vidas, Cooperativa San José. Ronald Acuña Jr., primero con 20 honrones, 40 robos y 50 carreras remolcadas antes del receso del Juego de las Estrellas. No se muevan, ya regresamos. Gracias. 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 No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba jamapes serrano cigars. Arroba jamapes serrano cigars. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Estoa, ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Zahoma Liquor Estoa, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Estoa, 102-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma, Zahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias, Cristopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 72 años transformando vidas cooperativa San José. Entonces, Ronald Acuña Jr., que fue electo de manera directa por ser el más votado de la Liga Nacional al próximo juego de las estrellas, no tuvo que pasar por las semifinales, no fue finalista. Él y Otani se fueron directos, los más votados en ambas ligas. Choen y Otani, que fue elegido como batiador designado, ahora lo incluyeron también como lanzador. Tercera vez en forma consecutiva que el japonés es incluido para doble vía en el juego de las estrellas. Es por eso que somos el MVP. Ahora, Ronald Acuña Jr. agrega unos números extraordinarios y se convierte en el primer jugador en alcanzar 20 cuadrangulares, robarse 40 bases y producir 50 carreras antes del receso del juego de las estrellas. O sea que anoche fue una noche histórica para el venezolano jardinero de Atlanta, Ronald Acuña Jr., cuatro veces oletar. Anoten eso, 20 cuadrangulares, 40 bases robadas, 50 carreras remolcadas previo al juego de las estrellas. ¡Wow! Un jugador especial. Así lo catalogó el dirigente de Atlanta, Brian Sneaker. Después de que Atlanta extendiera su racha ganadora a 9 y se pusieran 30 juegos por encima de 500 al vencer a los guardianes de Cleveland a cuatro carreras por dos, Ronald Acuña Jr., 25 años de edad. También es apenas el tercer jugador en batir 20 honrones y robarse 40 bases en los primeros 84 partidos. En ese departamento se unió a Ricky Henderson, que lo hizo en 1990, y Eric Davis, que lo hizo en 1986. Antes del partido, Acuña Jr. fue nombrado el jugador del mes de junio de la Liga Nacional, la segunda vez que recibe ese reconocimiento en lo que va de temporada, y eso lo convierte a él, aunque sus números así lo indican, en un candidato bien fuerte para el MVP de la Liga Nacional. MVP de la Liga Nacional, dos veces nombrado el mes en esta temporada, jugador del mes. El jugador del mes de junio para la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr. La mayor competencia que él tiene para el premio MVP hasta ahora, hasta ahora, se trata del dominicano Fernando Tatis III, que a pesar de perderse las primeras tres semanas de la temporada, tiene números que todavía puede hasta sobrepasar la preferencia que tiene Ronald Acuña Jr. para el MVP. Hay otros jugadores a tomarse en cuenta. El caso de Carroll, del conjunto de Arizona, para mí tiene el premio Novato del Año en la mano, en sus manos. Valga la redundancia. Y cuidado, que tiene unos números que si continúa de esa manera, también será un fuerte candidato al MVP. El venezolano Ronald Acuña Jr. anoche extendió su racha con imparable a 14 partidos antes de robarse su base número 40 de la campaña, la mayor cantidad que ha logrado en una temporada. Se robó 37 en el 2019 y estamos a mitad de temporada y ya se ha robado 40. Eso es fruto también de las reglas que hay nuevas para los lanzadores. Que si se viran una tercera vez y el corredor regresa a salvo, entonces se cataloga como un movimiento irregular, diría yo. ¿Por qué? Porque se envía el corredor a segunda base. Si ese tercer viraje es un fracaso, si no atrapa al corredor. Por lo tanto, de manera libre, el lanzador con la nueva regla lo que tiene son dos virajes a una base. Esa es la situación. Y eso a los jugadores pimentosos y de velocidad le ha funcionado mucho. Por eso somos el MVP. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamape Serrano Cigar. El cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí te espera mi amigo Jaimito Peralta y mi tocayo Carlos. Jamape Serrano Cigar. La cafetería Brooklyn. Higiene, calidad y buenos precios. Adriánito Lebrón te espera en la cafetería Brooklyn. El mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. La cafetería Brooklyn. Repito, Ronald Acuña Jr. Primero en grandes ligas con 20 cuadrangulares, 40 robos y 50 carreras producidas antes del juego de las estrellas. Único en la historia. Y fue electo por segunda vez el jugador de la semana en la Liga Nacional. Debo decir del mes de junio. En la Liga Americana el premio de jugador del mes de junio recayó sobre el dominicano derecho de los Yankees, Domingo Germán. ¿Quién lanzó un juego a la perfección? Primer jugador dominicano en la historia de las grandes ligas que lanza un juego a la perfección. Octavo jugador dominicano en la historia de las grandes ligas que lanza un no gire, no rum. Debo decir un no gire, no rum. Porque un juego, dentro de un juego a la perfección está un no gire, no rum. Pero un partido no gire, no rum no necesariamente es un juego a la perfección. Usted como lanzador puede otorgar un boleto y se mantiene el no gire, no rum. No gire, no rum. Un, única y exclusivamente significa que usted no permitió un indiscutible y no le anotaron. Usted puede dar un boleto, usted puede golpear a un bateador, un jugador a la defensa puede cometer un error, nada de eso se puede hacer en un juego perfecto. Porque entonces no sería perfecto. El juego perfecto indica que el lanzador enfrentó a 27 hombres y los retiró. Porque puede enfrentar a 27, otorgar un boleto y que ese hombre sea atrapado robando. Y enfrenta a 27, que es el mínimo en un partido completo. Domingo Germán también se convirtió en el tercer latino en la historia de las grandes ligas. En tirar un juego a la perfección. Lo había hecho el nicaragüense Denny Martínez y el venezolano Rey Hernández. Félix, el Rey Hernández. También se convirtió en el jugador, en el lanzador número 24 en la historia de las grandes ligas. En lanzar un juego a la perfección. También se convirtió en el cuarto lanzador de los Yankees en hacerlo. En la historia de la franquicia. Y por último, se convirtió en el primer lanzador en la historia de las grandes ligas. En lanzar un juego a la perfección luego de que en su salida anterior le fabricaran 10 o más carreras. Aquí está eso. Por eso somos el MVP. Argumento deportivo. Cortesía de Jamape Serrano Cigar. El cigarro. Llegamos además cortesía de Zahoma Huayán Licor. 37 Avenida de Corona Queen. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Zahoma Huayán Licor llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, es lo mismo. Zahoma Huayán Licor. Mal trao va a la lista de lesionados. Una fractura en la mano izquierda. Y esto es desmoledor para el conjunto de los angelinos. Perder a mal trao. Ahí está la fractura del hueso del carpo de la mano izquierda. Y ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días. Y con esa fractura, ustedes saben que lo han puesto en la de 10 días, pero él va para la de 15. Y cuidado. Eso sucedió en la octava entrada del juego de anoche, en una derrota de los padres de San Diego, donde Trao abandonó el juego después de hacerle swing a una pelota que fue a territorio de FAO. Esa es la situación. Acabo de hacer un contacto y sentí algo incómodo, dijo Mal Trao, por la noche, ayer. No puedo describir el dolor que sentí. Nunca lo sentí antes. Nunca tuve problemas en la muñeca ni nada. Son cosas raras, dijo Mal Trao. Conectó dos indiscutibles y negoció un pasaporte en ese partido, incluido un sencillo productor en el sexto. Está bateando para dos sesenta y tres. Dieciocho honrones, cuarenta y cuatro remorcadas en ochenta y un partidos. Quien es, hasta ahora, para mí, el segundo mejor jugador de Grandes Ligas en este momento. Hasta hace dos años, podíamos decir que era el mejor jugador, pero llegó un señor japonés que se llama Choenio Tani, que está en su mismo equipo, en Los Angelinos de Los Ángeles. Mal Trao fue incluido en su undécimo equipo All-Star. Y estaba programado para ser titular en el clásico de mitad de temporada, que se va a jugar la próxima semana en Siares. Pero ahora se perderá su tercer partido consecutivo debido a una lesión. Por eso somos el MVP. Ojalá que el proceso de recuperación de Mal Trao sea tal y como lo amerita, de manera rápida, sin tropiezo. Para deleite de Los Angelinos de Los Ángeles. Dentro del problema, que su recuperación sea normal, sería un beneficio para ellos. Es por eso que somos el MVP. Tenemos un nuevo integrante, en otra información, del Derby de Honrones. Una festividad, dentro de las festividades del Juego de las Estrellas. Vamos a repetírselo. El sábado 8, próximo sábado de julio, se va a jugar el Juego de las Futuras Estrellas. Juego de las Futuras Estrellas. El domingo 9, será el draft de prospectos de MLB. Domingo 9. Y ese domingo 9, será la última fecha previo al Juego de las Estrellas. Que todos los equipos de Grandes Ligas, estén en el terreno de juego. Entra la pausa. Porque el lunes, que contaremos a 10, entonces vamos a tener el Derby de Honrones. Ahí es que entra un nuevo ingrediente, o un nuevo participante, que hablaremos de eso en breve. Entonces, el martes, que estaremos a 11, próximo martes, se va a jugar el Juego de las Estrellas. 8 de la noche, Team Movie Pack, de Ciare, Liga Nacional visitando a la Liga Americana. Entonces, miércoles 12, jueves 13, descanso. El viernes 14, a jugar pelota, todo el mundo. Andly Ruthman, receptor de los Orioles de Bóltimo, va a participar en el Derby de Honrones. En el equipo de la Liga Americana. Andly Ruthman, de los Orioles de Bóltimo. Se une en la Liga Americana a Randy Arosa Arena, el mexicano cubano, o el México cubano, de los Reyes de Tampa, jardinero. Al dominicano, Vladimir Guerrero Jr., de los Blue Jays de Toronto. Y al también dominicano, Julio Rodríguez, centrocampista de los Jardineros de Ciare. Mientras tanto, en la Liga Nacional, en el equipo está Pete Alonso, que va a buscar su tercera corona en el Derby de Honrones, inicialista del conjunto de los metros de Nueva York. También está Moki Betts, quien es outfield y defiende las paradas cortas del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. El receptor que más recientemente participó en la competencia de Honrones fue Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, quien batió 28 cuadrangulares en el 2021 y perdió en la primera ronda de Pete Alonso. En su segunda temporada con Bóltimo, el originario de Oregon, tratará de ganar el título en su región en el noroeste del Pacífico y unirse al miembro del Salón de la Fama, Can Ricky Jr., 1991, y Miguel Tejada, 2004, como el tercer integrante de los Orioles de Bóltimo en ganar el Festival de Cuadrangulares. Atención, Andri Ruschman, de ganar el Derby de Honrones, el próximo domingo, debo decir lunes 9, no, lunes 10, se va a unir a Can Ricky Jr., 1991, Miguel Tejada, 2004, como el tercer miembro de la franquicia de Bóltimo en ganar el Derby de Honrones. Ese listado es único y exclusivamente de dos, ahí son cuatro, dos, de dos, Miguel Tejada, 2004, Carl Ricky Jr., 1991. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego ni aquí, ni juego allí. Yo juego en Bancas Mavi. Elvin Ramírez, el cibernético, tu diputado, Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 2, 2024-2028. Elvin Ramírez, el cibernético diputado, el diputado del país, de Santiago, de la circunscripción número 2 y del Distrito Municipal de La Canela. Recuerden además que llegamos cortesía de Rosongas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario, Rosongas. Vamos a otra pausa de comerciales. Cuando retornemos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó hoy en Grandes Ligas? Las actuaciones de los jugadores latinos. De eso te van a hablar los demás mañana. Por eso somos el MVP. Gracias. 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 No importa el momento o la ocasión, donde o con quien te encuentres, un Jamape Serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar Jamape Serrano Sigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Jamape Serrano Sigars, arroba Jamape Serrano Sigars. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Estoa, ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Zahoma Liquor Estoa, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Estoa, 1204 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma, Zahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Cristopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años, 72 años transformando vidas cooperativa San José. Tenemos un total de seis partidos en progreso hoy en Grandes Ligas. Uno está a punto de finalizar. En la parte baja del noveno, Tetzal está ganando 6 por 2 a Boston. Dos outs. Dos corredores en circulación tiene Boston. Y vamos a ver qué pasa en ese partido. Los finales, un total de cuatro partidos ya finalizaron hoy en Grandes Ligas. Y vamos a ver las actuaciones de los jugadores latinos. Ocho carreras por cuatro. Cincinnati derrotó a los nacionales de Washington. Por Cincinnati, difícil. Aquí estuvo Eli de la Cruz. De 4-4 el dominicano. Eli de la Cruz. Una anotada, una remolcada. 3-0-8 su promedio de bateo. Tres cuadrangulares y trece remolcadas. Qué clase de novato. Eli de la Cruz. Ha demostrado que pertenece a la clase de liga mayor. De 6-3 con tres anotadas, tres remolcadas y dos cuadrangulares. Bateando 2-55. Aunque no es latino, Jonathan India de la Florida fue el mejor con el madero al hombro. Así de 6-3. Aunque Eli de la Cruz se fue de 4-4. Esa actuación de Jonathan India de 6-3. Tres anotadas, tres remolcadas y dos cuadrangulares. Está por encima de la perfección en el juego de Eli de la Cruz. De 4-4 una anotada y una remolcada. Por el conjunto de Washington. Equipo que perdió el dominicano Yermer Candelario. De 4-0 una anotada, un boleto. Dos ponches. Batea 2-61. Joel Meneses, el mexicano. De 3-1 con una remolcada. Un boleto. Batea 2-81. Los lanzadores. Por Cincinnati. El de Bayamón, Puerto Rico. Fernando Cruz. Vamos a ver su actuación. Una entrada de dos indiscutibles. Ponchoa 2 no permitió carrera. 4-78 su efectividad. El mexicano Daniel Duarte. También por Cincinnati. Lanzó una entrada de dos boletos. Un ponche 3.00 de efectividad. Por el conjunto de Washington. No lanzaron latinos. Vamos a ver otro final. Cortesía de Doña Carmen López de Rosón. Tu amiga de siempre. Ahora con más fe. Y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. Otro final. Hoy en Grandes Ligas. Ocho carreras por cuatro. El conjunto de los Yankees. Derrotó a los Orioles de Baltimore. En Yankee Stadium. Esa serie comenzó hoy. Y terminará el jueves. Si Dios lo permite. El jueves. Nosotros estaremos en el partido final de esa serie. Si Dios lo permite. Nuestro espacio. El jueves será desde el Yankee Stadium. Por eso somos el MVP. Estamos siempre detrás de la noticia. Nada que ver con Esteban Rosario. Por el conjunto de Baltimore. Equipo que perdió. Anthony Santander. En blanco en dos turnos. Dos boletos. Batea 2.66. Vamos a ver si estuvo aquí Ramón Urias. El mexicano de 2.1. Batea 2.59. No estuvo en la alineación. Jorge Polanco. Por los Orioles de Baltimore. Por el conjunto de los Yankees. Glebel Torres. De 4.2. Tres anotadas. Dos remorcadas. Un cuadrangular. Un boleto. Un ponche. Batea 2.48. Giancarlo Estanto. Se fue de 3.1. Un anotado. Una remorcada. Batea 2.07. DJ Limagio. Sin turnos oficiales. Un boleto. Batea 2.21. Anthony Volpe. De 4.02. Ponche. 2.22. Batea el novato. Oswaldo Cabrera. Se fue en blanco en cuatro turnos. Con un ponche. Está bateando 200. Cuatro cuadrangulares. 16 remorcadas. Para el de Guarenas. Venezuela. Oswaldo Cabrera. De los Yankees. De Nueva York. Los lanzadores. Por último. No lanzaron latinos. Por el conjunto de los Yankees. Vamos a ver los latinos. Juan Di Peralta. El de San Francisco. De Macorís. Ha salvado cuatro. Hoy. Una entrada de un indiscutible. Y nada más. 2.43. Su efectividad. Albert Abreu. Una entrada de dos indiscutibles. Una carrera limpia permitida. Ponchoa un contrario. 3.11. Su efectividad. Es por eso que nosotros somos. El MVP. Deportivo. De la tarde. Argumento deportivo. Acaba de finalizar. 6 por 2. Texa le ganó al conjunto de Kansas. Otro resultado. Una paliza. Miami. Derrotó 15 carreras. Por 2. A los cardenales de San Luis. Hoy. Por el conjunto de San Luis. El receptor. Wilson Contreras. De Puerto Cabello. Hoy. Se fue en el encuentro. De 4.2. Un ponche. Batea. 2.26. Aria Col. Santiago. República Dominicana. Nolan Arenado. En blanco. En tres turnos. Con un ponche. Batea. 2.75. Entonces. Por el conjunto de Miami. Luis Alraes. De 3.1. Dos anotadas. Dos boletos. Un ponche. Batea. 3.87. Tres puntos. Para los 400. El cubano. Jorge Soler. De 4.3. Tres anotadas. Dos remorcadas. Un boleto. Un ponche. Batea. 2.48. Brian de la Cruz. De 6.1. Un anotado. Una remorcada. Un ponche. Batea. 2.71. Jesús Sánchez. También dominicano. De 6.3. Una anotada. Cuatro remorcadas. Un cuadrangular. Batea. 2.57. El cuadrangular. De Jesús Sánchez. En el primer episodio. Fue el octavo de la temporada. Y con sus. Cuatro remorcadas. Llegó a 30. Es por eso. Que somos el MVP. Jim Segura. De 3.2. Con una anotada. Dos boletos. Batea. 2.03. Los lanzadores. Por San Luis. Vamos a ver aquí. Los lanzadores. Génesis. Cabrera. De Santo Domingo. República Dominicana. Lanzó una entrada. De dos indiscutibles. Un boleto. Pero se la arregló. Para no permitir carreras. 4.75. La efectividad. Por eso somos el MVP. Por el conjunto de Miami. Vamos a ver si lanzaron. Latinos. No lanzaron. Por el conjunto. De. Los Marlins. De Miami. Recuerden que llegamos. Cortesía de Rosón Gas. El gas que rinde más. Juan Rosón. Un propietario. Rosón Gas. 6 por 2. Texa. Derrotó al conjunto. De Boston. Por el conjunto. De los rancheros. Marcus Semien. De 4.0. Una anotada. Un boleto. Un ponche. Batea. 2.80. Sería el segundo a base. Titular de la liga americana. En el próximo. Juego de las estrellas. Adolis García. El cubano. En blanco. En cuatro turnos. Con un boleto. Batea. Dos cincuenta y ocho. Es por eso. Que somos el MVP. El de San Juan de la Maguana. República Dominicana. Un jovencito. De 24 años. Ezequiel Durán. Que juega a campo corto. Hoy. Por Texa. Estuvo. De designado. Se fue de 5.1. Una anotada. Un ponche. Batea. Tres cero seis. Leodis Taveras. De 4.0. Un ponche. Batea. Tres cero uno. El dominicano. Nacido. En Tenares. Veinticuatro años. De edad. Jardinero central. Leodis Taveras. Ese equipo de Texa. No cree en nadie. Conformaron. Una rotación abridora. De primera. Y ahí están los frutos. Por el conjunto. De Boston. Rafael Devers. De 4.1. El dominicano. Un ponche. Batea. Dos cincuenta y seis. Rafael. Devers. No estuvo jugando. Hoy. Quique. Enrique. Hernández. Por el conjunto. De Boston. Devers. Fue el único latino. En esa alineación. De Boston. Hoy. Los lanzadores. Por los rancheros. De Texa. No lanzaron latinos. Por el conjunto. De Boston. Tampoco. Subieron latinos. A la colina. De los sustos. Es por eso. Que somos el MVP. De eso es. Que te van a hablar. Los demás. Mañana. Un último final. Nueve carreras por tres. Minnesota. Le ganó a Kansas. Nueve por tres. Por Kansas. Vamos a ver. Los latinos. Michael García. De la sabana. Venezuela. Veintitrés años. Apenas. Estuvo designado. De 4-1. Con dos anotadas. Dos ponches. Batea 2-97. Salvador Pérez. Que estuvo defendiendo la receptoría. En blanco. En tres turnos. Un boleto. Un ponche. Está bateando 2-50. Dairon Blanco. De Camagüey. Cuba. Veterano de 30 años. Jardinero. Hoy. Se fue en blanco. En tres turnos. Blanco. Batea 1-67. Es por eso. Que somos el MVP deportivo. De la tarde. Argumento deportivo. Por Minnesota. El Boricua. Campo Corto. Carlos. Correa. De 5-1. Un anotado. Un ponche. Batea 2-27. Donovan Solano. De Barranquilla. Colombia. En el partido. Estuvo jugando. Segunda base. De 4-3. Tres anotadas. Una remolcada. Un cuadrangular. Batea 2-77. El cuadrangular para Solano. En el quinto episodio. Su cuarto de la campaña. Y con su carrera remolcada. Llegó a 20. Es por eso. Que somos el MVP deportivo. De la tarde. Argumento deportivo. Río Piedras. Puerto Rico. Willy Castro. Jardinero. Estuvo jugando. En el jardín izquierdo. Y como tercera base. En el partido. Se fue en blanco. En tres turnos. Con una remolcada. Un boleto. Batea 2-49. Christian Vázquez. Receptor. Boricua. De 4-0. Se fue Vázquez. Batea 2-17. Los lanzadores. Por el conjunto de Kansas. No lanzaron latinos. Perdió Zach Greinke. 1-9. 5-44. De efectividad. Por el conjunto. De los mellizos. De Minnesota. Jorge López. De Caguas. Puerto Rico. En rol. De relevo. Una entrada. De dos indiscutibles. Permitió una carrera limpia. 5-14. Su efectividad. Ganó. Kenta Maeda. El japonés. Por el conjunto. De los mellizos. De Minnesota. Ahora tiene dos ganados. Cinco perdidos. 5-18. Su efectividad. Ahí están los finales. Y las actuaciones. De los jugadores. Latinos. Hoy. En grandes ligas. De eso te van a hablar. Los demás. Mañana. Partido. En progreso. 4 carreras por 2. En la parte de arriba. Del octavo. Los cachorros de Chicago. Le están ganando. A los cerveceros de Milwaukee. Por Milwaukee. Vamos a ver. Willy Adames. El niño de la sierra. En blanco. En dos turnos. Un boleto. Un ponche. Batea. 2-0-5. Raimel Tapia. El de San Pedro. De Macorís. En el partido. De 1-0. Un ponche. Está bateando. 2-35. El receptor. William Contreras. De Puerto Cabello. Venezuela. En el partido. De 3-1. Batea. 2-51. Por el conjunto. De los cachorros. De Chicago. Christopher Morel. De 4-1. El dominicano. Con una anotada. Un ponche. Batea. 2-84. Por los cachorros. Hasta el momento. No han lanzado latinos. Tampoco. Por el conjunto. De los cerveceros. De Milwaukee. Otro partido. En progreso. 4-0. En la parte baja del octavo. Houston le está ganando. Al conjunto de Colorado. Por el conjunto de Colorado. Aquí es difícil. Un latino. Tenemos Elías Díaz. De Maracaibo. En el partido. El receptor. Venezolano. De 3-0. Un ponche. Batea. 2-80. Hay un Tobal. Ezequiel Tobal. De Venezuela. Campo corto. O está con Colorado. Estuvo en San Diego. También estuvo en. En otro equipo. No recuerdo bien. En Arizona. En Arizona. En blanco. En tres turnos. Con un ponche. Batea. 2-66. Entonces. Harold Castro. De Caracas. Venezuela. Jugando. La segunda base. También en blanco. En tres turnos. Un ponche. Batea. 2-76. Por Houston. Vamos a ver. Por Houston. José Abreu. El cubano. De 3-1. Un boleto. Batea. 2-44. El receptor. Yainer Díaz. De República Dominicana. En blanco. En tres turnos. Con un boleto. Un ponche. Batea. 2-61. Yainer Díaz. De Asua. República Dominicana. 24 años. Ahí están los latinos. No está por Houston. Ni Altuve. Ni. Bueno. Está lesionado. El caso de Jordan Álvarez. Los lanzadores. Por Colorado. Fernando Abad. Está lanzando. No ha enfrentado al primer hombre. El dominicano. Fernando Abad. De La Romana. Zurdo veterano de 37 años. Fernando Abad. Por el conjunto. De Houston. Vamos a ver. No han lanzado latinos. Es por eso que somos. El MVP. Deportivo. De la tarde. Argumento deportivo. Tenemos tres. Partidos más. En progreso. Los metros. Le están ganando. 6-4. El conjunto. De Arizona. Por los metros. Francisco Lindor. En blanco. En dos turnos. Con una anotada. Un boleto. Un ponche batea 2-22. Pete Alonso. Que estará. En el delby de Honrones. En blanco. En tres turnos. Dos ponche batea 2-18. Stanley Marte. El dominicano. De 3-2. Una anotada. Tres remorcadas. Un ponche batea. 2-56. El cuadrangular. De Marte. En el cuarto. Su quinto. De la campaña. Y con sus tres remorcadas. Llegó a 28. Es por eso. Que somos el MVP. Francisco Álvarez. De 3-1. Una anotada. Dos remorcadas. Un cuadrangular. Un ponche batea 2-16. El de Guatire. 21 años. Francisco Álvarez. De los metros. Novato. Está haciendo un buen trabajo. El cuadrangular. Para Álvarez. Que fue en el séptimo. El número 14. De la campaña. Y con sus dos remorcadas. Llegó a 29. Por el conjunto de Arizona. Geraldo Perdomo. En blanco. En tres turnos. Un boleto. Un ponche. Batea 2-80. Lourdes. Gurriel Junior. De 3-1. Una anotada. Una remorcada. Un cuadrangular. Un ponche. Batea 2-70. Para Gurriel Junior. Su cuadrangular. En el cuarto. El número 14. Y con su remorcada. Llegó a 50. Que buena temporada. Para Lourdes. Gurriel Junior. Por eso somos el MVP. No está en esta alineación. Ketel Marte. Los lanzadores. Por los metros. No han lanzado latino. Abrió Max. Echelse. Seis entradas. De cinco indiscutibles. Cuatro carreras. Dos boletos. Nueve ponche. Permitió tres cuadrangulares. 4.03. Su efectivo. Vamos a ver. Si es el lanzador de récord. Seis entradas. De cuatro carreras. Tres en el cuarto. Tres en el quinto. Y dejó el partido. Igualado a cuatro. Entonces. No puede perder. No puede ganar. Nels. Vamos a ver. Miguel Castro. El de la Romana. República Dominicana. Un derecho. De veintiocho. De veintiocho años. Por Arizona. Una entrada hasta el momento. De un indiscutible. Dos carreras limpias. Dos boletos. Un ponche. Un cuadrangular. Tres sesenta y siete. Su efectividad. Es el hombre que está. Perdiendo el partido. Por Arizona. Es por eso. Que somos el MVP. Es de eso. Que te van a hablar. Los demás. Mañana. A Filadelfia le está ganando. Tres por una. Al conjunto de Tampa. Por los Phillies. Prince Halper. De cuatro. Dos. Una anotada. Una remorcada. Un ponche. Batea dos noventa y siete. No hay latinos. En la alineación. Del conjunto de Phillies. Hoy. Nick Castellanos. De cuatro. Cero con tres ponches. Batea tres doce. Por Tampa. Yandy Díaz. Al juego de las estrellas. Como inicialista. Venció en las votaciones. A. Vladimir Guerrero Junior. De Toronto. El dominicano. Díaz. Está de cuatro. Cero. Batea tres trece. Juan del Franco. De cuatro. Dos. Una anotada. Una remorcada. Un cuadrangular. Dos ponches. Batea dos ochenta y seis. Que bien. La terapia. Que le dieron. Al sentarlo. Por mal comportamiento. Franco. Consiguió cuadrangular. En el octavo. Su número diez. Y llegó a cuarenta y tres. Remorcada. En la parte. Baja. Del noveno. Los Phillies le ganan tres por una. Al conjunto de Tampa. Todo lo ha hecho por Tampa. Juan del Franco. Entonces. Harold Ramírez. El colombiano. Por Tampa. De uno a uno. Batea dos ochenta y ocho. Ese muchacho sí batea. Randy Alosarena. De cuatro a uno. Dos ponches. Batea dos ochenta y seis. Isaac Paredes. En blanco. En tres turnos. Un boleto. Un ponche. Está bateando dos sesenta y cuatro. José Ciri. De tres cero. Un ponche. Batea dos veinticinco. Pero agréguele a Ciri. Que tiene dieciséis honrones. Y treinta y siete remolcadas. De los gigantes del Cibao. En la pelota dominicana. Daniel Panameño. Cristian Betancourt. Cristian Betancourt. De tres uno. Batea dos treinta y ocho. Los lanzadores. Por los filis. Alvarado. El venezolano. De Maracaibo. José Alvarado. Zurdo. Talentoso. Y asequible. Dos tercios de entrada. De un indiscutible. Y nada más. Uno cuarenta y cuatro. Su efectividad. Por Tampa. No han lanzado. Latinos. El último partido. Que está en progreso. Cuatro por cero. Siar el está ganando. Al conjunto de San Francisco. En la parte de arriba. Del séptimo episodio. Julio Rodríguez. Por Siar. De cuatro dos. Una remolcada. Está bateando dos cuarenta y nueve. Te Oscar Hernández. De cuatro cero. El dominicano. Un ponche. Batea dos cincuenta y tres. Eugenio Suárez. No. De tres uno. Con un ponche. Batea dos veintisiete. El nacido en Puerto Ordaz. Venezuela. El veterano. Eugenio Suárez. De treinta y un años de edad. Por el conjunto de San Francisco. Aquí el caso. Del latino. Es raro. No hay latinos. En esa alineación. Del conjunto de San Francisco. Por ambos equipos. Hasta el momento. No han lanzado latinos. Repito. Cuatro por cero. Parte baja del séptimo. Siare le gana. A San Francisco. Es por eso. Que nosotros somos. El MVP. Poco más tarde. Te hablaremos de los partidos. Para esta noche. En grandes ligas. Recuerden. Que llegamos a ustedes cortesía. De doña Carmen López de Rosón. Tu amiga de siempre. Ahora con más fe. Y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. Elvin Ramírez. Elvin Ramírez. Tu diputado. Circunscripción número dos. Partido de la liberación dominicana. Dos mil veinticuatro. Dos mil veintiocho. El cibernético. Elvin Ramírez. El diputado del país. De Santiago. De la circunscripción dos. Y del distrito municipal de la Canela. Elvin Ramírez. Vamos ahora. A una breve. Pausa. De comerciales. Cuando. Retornemos. Los partidos de hoy. En grandes ligas. Y los favoritos. Del MVP. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa Con bebidas nacionales e internacionales Al por mayor y detalle Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña Y un personal capacitado como el que más Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens O llama al 718-255-1050 Para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias, es Cristopher Peña Ya estamos de regreso con todos ustedes Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José Demostrando que verdaderamente somos Tu mano amiga de siempre 71 años No, 72 años Estamos transformando vidas Cooperativa San José Vamos para el año número 73 Iniciamos con un peso y 30 centavos Y solo en el 2022 Cooperativa San José Tuvo beneficio Por encima de los 1.300 millones de pesos De beneficio Qué manera de administrar Somos la cooperativa más completa De mayor solvencia De toda América Latina Cooperativa San José Sin anotación en la parte de arriba del primero Oakland Tigre de Detroit Sin anotación en la parte de arriba del primero Angelinos Padres de San Diego Está lanzando Choen y Otani 7 y 3 3-0-2 De efectividad por los angelinos Entonces 7 y 10 Atlanta frente A los guardianes de Cleveland Como está jugando Atlanta Atlanta gana al Toronto Visitando a los medias blancas de Chicago Me gusta Toronto en la ruta Y finalmente Los piratas de fútbol Visitando Al conjunto de los Doyers De Los Ángeles Los piratas llevan al dominicano Luis Ortiz De San Pedro de Macorís 24 años Un Nobel Jovencito Derecho Que ha ganado 2 Ha perdido 3 Tiene 4.11 De efectividad Y ha ponchado a 31 contrarios En 50 entradas Y un tercio de trabajo El dinero Con los doyets Pero todo el que yo tenga La simpatía Por dominicanidad Los piratas de Pittsburgh Por eso somos El MVP Hemos llegado A la parte Final Cristopher Peña Nuestro ingeniero De sonido En la parte técnica Carlos Tatis En la conducción De argumento deportivo El MVP deportivo De la tarde Una producción De Tatis Produciones deportivas Una presentación De la cooperativa De servicios Múltiples San José Tu mano Amiga de siempre 72 años Transformando Vidas cooperativas San José A través de los medios De comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Nuestro canal Digital de televisión RPC RPC Vision TV Punto Con En vivo De manera Simultánea En el Facebook De RPC Vision TV Canal 16 RD Y la Chercha Canelera Punto Con En vivo En mis redes En YouTube En Twitter En Facebook En Instagram También en TikTok Nosotros somos Argumento Deportivo Dos Dos plataformas Digitales Debidamente Sincronizada Para cubrir Todo el Territorio Mundial Gracias Por la sintonía Y mañana Cuando sean Las 6 de la tarde 6 de la tarde Si así Dios Lo permite Nosotros Retornamos Con El MVP Tatis Producciones Deportivas Presentó Argumento Deportivo Gracias Por la sintonía Feliz Resto De la tarde Y hasta La próxima Amigos